Se le quiere con mucho cariño de parte de Son Bien Chévere y de parte por supuesto del caballero Padilla y dice así Que el barrio de la cachimba se ha formado la corredera Que el barrio de la cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¡Me pasó! ¡Ay mamá! ¡Me pasó! ¡Ay mamá! ¡Me pasó! Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas ¡Ay mamá! ¡Me pasó! ¡Ay mamá! ¡Me pasó! Y el barrio de su lado de collo frontera Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay mamá! ¡Me pasó! Y el barrio de su lado de collo frontera Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Me pasó! Y el barrio de collo frontera Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Me pasó! Y el barrio de collo frontera Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay mamá! ¡Me pasó! Y el barrio de collo frontera Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay mamá! ¡Me pasó! Y el barrio de collo frontera Se quedó dormida y no apagó la vela Se quedó dormida y no apagó la vela ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Me pasó! Oje de cura, oje de fiesta, que me quedará de los días, no olvidar de soltar la pena. Oje de fiesta, que se quede para casa y se quede para visitar. Oje de fiesta, que se quede para casa y se quede para visitar. Oje de fiesta, que se quede para casa y se quede para visitar. Oje de fiesta, que se quede para casa y se quede para casa y se quede para casa y se quede para casa. Oje de fiesta, que se quede para casa y 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 ¡Gracias! 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 Oiga, para nosotros es un verdadero placer estar aquí disfrutando con todos ustedes.